¿Cómo están? Bienvenidos al vlog número 4. Llegamos al 4 y estamos muy, muy agradecidos con todos por el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy motivados a seguir adelante, a seguir hablando de temas que nos importan y poder conectar con ustedes. Quizás se dieron cuenta que no estamos en un escenario muy tradicional, no estamos en uno de nuestros proyectos o edificios, no estamos en el parque sentados, no estamos en el medio de la calle caminando o en la acera siendo súper motivacionales. No, no, no. Estamos en una mesa, en la casa de Abner. Es tu casa, ¿verdad? Creo que sí. Y bueno, miren, últimamente me han estado preguntando si en el estado actual del mercado inmobiliario en Cochabamba es un buen momento para invertir en bienes raíces, sí o no. Y mi respuesta es un enfático sí. Ahora, antes de que se enojen y se vayan a otro lado, no les estoy intentando vender nada, no tengo un libro de inversiones, no tengo un curso de inversiones. Simplemente he recibido muchos comentarios pidiendo información, una guía o consejos sobre cómo invertir en bienes raíces. No soy un profesional de inversiones, no soy un gurú de ese tipo. Así que no quiero que agarren todos sus ahorros de su vida y vayan y lo gasten y digan, ah, es Alan Carrillo el que me dijo que gastara todo mi dinero, el que hace videos en vlogs, en YouTube. No, 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 no. Este video es netamente educacional, así que un descargo de responsabilidades abajo hecho. Pero lo quiero hacer divertido. Así que antes de que me digan, ah, Alan, te vas a poner todo serio, ahora esto no es un canal de negocios. No, 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 no. Sigue siendo el show de Alan Carrillo. Sigue siendo divertido. Sigue siendo genial. Lo haremos motivacional más adelante. Trataremos de salir de aquí si se puede. ¿Ya? Así que no desesperen. Pero antes de que les enseñe sobre lo que yo opino y lo que yo sé en bienes raíces, quiero que hagan algo por mí. Quiero que apreten el botón de suscribirse. Creo que no se los pedí hasta ahora porque soy pésimo haciendo eso. Pero a YouTube le encanta eso de la mano con el dedo arriba y de color azul. Así que háganlo. ¿Ya? Bueno, les voy a decir por qué creo que ahora es el mejor momento para invertir en bienes raíces. Cuando mi familia y yo entramos en esta industria hace mucho tiempo y con el pasar de los años y ganando experiencia, nos dimos cuenta entonces y ahora que estoy en una posición oportuna de ver diferentes tipos de transacciones y ofertas en inmuebles. Veo lo que está muy caro y no se está vendiendo, pero también veo lo que se está vendiendo bien porque tiene buena presentación, buen precio, buena locación, etc. Y también veo propiedades que están en distrés. Propiedades donde los vendedores necesitan vender con suma urgencia. Así que si tú estás pensando invertir en bienes raíces desde ahora hasta los próximos 5 a 10 años, lo más probable es que desde ahora hasta fin de año sea el mejor momento para invertir. Hay temor en el mercado inmobiliario actual. Y con justa razón, la bolsa de valores está muy volátil. La gente está nerviosa. Hay cientos de miles de personas sin trabajo. Es un año electoral. Hay una pandemia en el mundo. Hay muchas cosas sucediendo y la gente tiene miedo. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo? ¿Qué debes hacer tú cuando hay miedo en la calle? Los mejores inversores han hecho su dinero cuando compran, no cuando venden. Porque si eres inteligente y haces una compra inteligente, no vas a tener que vender. Y si en el peor de los casos tienes que vender, ya no importa si el mercado sea uno bueno o malo, vas a estar en lo positivo. Tomemos Cochabamba, por ejemplo. El boom o la explosión del mercado inmobiliario en Cochabamba ocurrió entre los años 2014 y 2015. El temor en ese entonces estaba con los compradores. Los compradores tenían miedo de perder la oportunidad de comprar. ¿Y qué hace un comprador cuando tiene miedo? Hace una de dos cosas. Primero, no compra nada. Porque está nervioso, no hace nada. Eso es algo bueno o malo, dependiendo de tú cómo lo veas. O dos, pagan sobreprecio o pagan mucho. Entonces, ahora, yo personalmente tengo propiedades que están a la venta, que están con precios de hace dos, tres años. Dos años. Eso no se ha visto hace mucho tiempo. Es la primera vez en mucho tiempo donde los compradores no necesitan salir, porque la mayoría no puede salir. La mayoría estamos en cuarentena obligatoria o cuarentena voluntaria, o los compradores no saben si mudarse es un buen momento ahora. Ya hay temor en el mercado, más que todo en los vendedores. Ahora, no estoy diciendo que es un mercado donde debes salir y aprovecharte de todo el mundo. No, no, no. Sino que es un mercado que como comprador, durante esta pandemia, cuando los intereses del banco no han cambiado y sigue siendo bajos, y además el gobierno va a inyectar mucho más dinero en el programa de vivienda social. Esta es una campaña multiminaria de relaciones públicas para el hogar. Todos están atascados en su casa, en su hogar, y les están diciendo que el hogar es el lugar más seguro para estar. Y es correcto. Hashtag que quédate en casa, ¿cierto? Así que tu habilidad para comprar una propiedad, un hogar nuevo en la actualidad, es una oportunidad asombrosa y no debes desaprovecharla. Ahora, vamos a hablar sobre un ejemplo o cómo empezar a buscar una propiedad en Cochabamba o en Bolivia en general. En mi opinión, hay cinco factores que debes considerar al momento de querer comprar algo, ¿ya? Necesitas ver la condición del departamento. Vamos a tomar como ejemplo un departamento. Tienes que ver la condición, la edad cuando se construyó, el estilo, el tamaño y el precio. Entonces, los cinco factores. De los cinco, el más determinante quizás sea el precio. Entonces, con esos cinco factores vas a empezar a buscar una propiedad donde quieres invertir y tienes que compararlo con otros. Ahora, como dije hace rato, el factor determinante va a ser el precio. ¿Cómo llegas a saber si estás pagando un precio justo? Vas a dividir el precio total entre la superficie del departamento o terreno. Entonces, vas a llegar a un precio por metro cuadrado. Eso te va a ayudar a determinar si estás pagando algo justo de acuerdo, comparándolo con la condición, la edad, el estilo y el tamaño. ¿Ya? Porque idealmente queremos llegar a un punto en que no tengas que vender. Queremos llegar a tener un portafolio de 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares en propiedades que tienen flujo positivo que van a cuidar de ti el resto de tu vida. Eso es lo que quieres. Tengo una teoría sobre la diversificación de ingresos o un portafolio amplio. Yo estoy tratando de hacer todo lo que puedo tener muchas esferas o pelotas en el aire. Entonces, mi objetivo siempre es aprender de todo un poco para cuando llegue a conocer a alguien nuevo en la calle, pueda tener una conversación real con esa persona sobre lo que quiera. Y lo mismo trato de replicar en mis negocios. Ya sea vendiendo propiedades, alquilando propiedades, adquiriendo nuevos proyectos, no invirtiendo en otros negocios, tratar de diversificar mis ingresos para no tener todos mis huevos en una sola canasta. No sé si tiene sentido eso, pero así lo veo yo. Entonces, la idea es que mediante este video educacional ustedes también puedan llegar a diversificar sus ingresos. ¿Ya? Vamos a tratar de dar una vuelta ahora. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, y aquí estamos, en mi casa. Bueno, mi departamento. Un departamento de poco más de 100 metros solo para mí. ¿Por qué? Porque quiero hacer todo lo posible en esta única vida que nos da el universo. Tengo una visión mental de lo que quiero ahora y quiero en el futuro. Y quiero tener cosas buenas. Y quiero tener éxito profesional y personal. Y quiero el departamento más grande que yo pueda tener. Y jamás pensé que iba a poder lograrlo en mis más locos sueños. Y solamente estoy aquí porque me encargo del trabajo. Y el trabajo se encarga de mí. Es lo que hemos dicho antes. ¿Verdad? Así que vamos a verlo. Este departamento, este proyecto, todo lo que estamos haciendo aquí es solamente parte del plan principal de tener la mayor cantidad de esferas en el aire, de tener la mayor cantidad de actividades ocurriendo en mi vida al mismo tiempo. Y todos lo pueden hacer. No importa si estudiaste algo o no. Si te dedicas a algo totalmente opuesto a lo que yo hago. No importa. Y hablando de esferas. Este vlog, primero, gracias. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Hemos estado sacando un nuevo vlog cada semana y lo seguiremos haciendo. Así que si no te has suscrito hasta ahora, por favor, háganlo. Hay un botón ahí abajo que dice suscribirse. A YouTube le encanta lo de la mano y el dedo hacia arriba, que se torne de color azul. Así que hagan clic en eso. Cada semana pensamos ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tema podemos hablar que a ustedes les interesa? Por eso me encanta conectar con ustedes y me encantan sus comentarios. Y eso es todo. Eso es todo. Llegamos al final. Número 4 en el tacho. Eso es todo. En sus marcas. ¿Listo? ¡Fuera! 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 ¡Gracias!